¿Por qué le dirán Rodolfo a un venado? ¿Por qué le dirán Rodolfo a un venado? Pobre, 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 sí Hay canciones que cuentan historias variadas Hay de sueños de amor y de cuentos de hadas Más en mi canción un venado es mi inspiración ¿Por qué le dirán Rodolfo a un venado? Conozco un venadito con algo muy peculiar Y es que su hociquito no le deja de brillar Los otros venaditos no quieren jugar con él Y es que su naricita los descubre al esconder Pero un día de Navidad Santa Cruz llegó Rodolfo con su nariz el trineo le guió Los otros venaditos ya se han puesto en la nariz Un rojo bombillito y tuvo un final feliz Los otros venaditos no quieren jugar con él Porque su naricita los descubre al esconder Pero un día de Navidad Santa Cruz llegó Rodolfo con su nariz el trineo le guió Los otros venaditos ya se han puesto en la nariz Un rojo bombillito y tuvo un final feliz Y muy feliz Y muy feliz Porque le dirán Rodolfo a un venado Porque el gran Rodolfo a un venado Pobre, 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 sí Hay canciones que cuentan historias variadas Y muy feliz ¡Adiós!